¿Cómo están pandillas? Espero que muy bien, como habrán leído en el título, hoy vengo a traerles, a enseñarles, a decirles para mí, los 5 mejores métodos chicos para drupear rápido, así es, para drupear rápido en este juego lógicamente, esto que están viendo ahorita en pantalla, si lo aplicas con 8 cuentas este drupe que ven aquí, se octaviza, o como verga se dice, no es multiplica, ni trilliza, ni cuatriplica, ni quintilliza, sastilliza, temilliza no se estoy diciendo puras pendejadas Bienvenidos a la puerta de Virgil, hoy les presento Pero el punto es, que así es, este es uno de los métodos que para mí es más fácil drupear Ojo, que por qué lo dejo este en quinto lugar, sencillo Necesitas andarte equipando esto para curarte un poco, ya que como podrás ver, chico o chica es un método que te va a costar mucha vitalidad Yo recomiendo estar en mapas pequeños, puedes drupear desde abrácnidos este, puedes drupear aquí por ejemplo, piedras mira y ahora, pueden pasar detalles como este que acaba de pasar ¿Por qué pasó ese detalle? Simple, no utilicé el otro efecto pero este es uno de los métodos que para mí es muy muy rápido y muy sencillo tienes que ubicar mapas pequeños, otro pequeño tema y miren, cuatro crujinicas, dos y aquí hay seis lógicamente si tienes la posibilidad de ser un amigo de muchos primos pues va a ser muy muy sencillo para ti ponerte a drupear como siempre a mí me gusta grabar los videos en vivo por eso no estoy volteando ahorita la cámara, pero bueno, se acabó ahora, tú podrás decir, Virgil no mames Virgil es que tú eres nivel, ojo, este es nivel 138 pero realmente mi set no estaba a ver más que vitalidad si se fijan la suerte, tengo la suerte básica de un simple set de hecho, puedo cambiar la capa, por ejemplo, una capa que dé más suerte no traigo ni trofeos de suerte es una suerte básica, ahora le puedes restar los 100 suerte de scroll tengo 60 bajes solamente porque es lo que te pide pero bueno, este para mí es uno de los métodos más rápido para drupear cuál es su contra, como lo están viendo en pantalla la mayor contra es la vitalidad pero no pasa nada, porque ahora con el boot que tenemos de inventario te pones el set, le haces así y pues siempre vas a tener por lo menos la mitad de vida si tú vas iniciando y quieres hacer un buen tipa drupear rápido yo recomiendo un gato de suerte es muy muy bueno para drupear rápido vamos a poner otro ejemplo antes de enseñarles los otros 4 personajes que para mí son los más rápidos vean, rápido, rápido y con tus 7 primos se hace mucho más rápido ahora, si lo que quieres es drupear a brácnidos, mosquitos, presbik también es posible, chico solamente te tienes que acercar un poquitito más lo bonito es que tenemos este ataque que casi no cobra nada vean nos acercamos damos el todo o nada y se terminó la pelea, chicos y empiezas a drupear muy rápido raíces, patas, alas, jabalís y todo es un método que te puede servir para cualquier clase, cualquier persona pero sin lugar a dudas es más que nada si puedes tener 2, 3, 4 primos, 5, 6, 7 primos, 8 acuérdate que la mayor dificultad es mover a todo el grupo pero si te traes 2 o 3 primitos pues este drupe será muy rápido son peleas muy muy rápidas ahora, tienes ganas de ver cuáles son los demás personajes, no te vayas regálame un like, comenta qué piensas sobre el gato y vamos al que sigue, va ahora, en la posición número 4, para mí, el personaje más rápido para drupear y matar sin lugar a dudas es un Yopuka que aquí empata un lugar el de inteligencia y el de fuerza con el de inteligencia tienes el ataque que es espada destructora que es 3 casillas es un poco más limitado o corte pero yo en lo personal, prefiero espada Yopuka y no solo espada Yopuka de hecho, puede que, no sé, por ejemplo si lo haces híbrido como yo puedes tirar una espada Yopuka aquí o puedes tirar una espada celeste y lo bonito de las espadas celestes, chicos es que, así es desde el nivel 70 cuando tienes la espada celeste lo puedes armar muy muy bien con tuad y con el bastoncito de ¿cómo se llama? del tuad con una capa Tofu Loco este y pues el set block con 400 de agilidad que le pongan miren cuánta agilidad tengo ahorita tengo 316 agilidad bajé 500 ahora van a decir los daños Virgina, el 199 ok 210 potencia daños y solamente 57 aire que más estos son 60 entonces tenemos 300 500 agilidad y 60 daños fijos que realmente es muy poquito tú desde el nivel 70 puedes hacer un Yopuka muy muy económico muy muy barato con esa agilidad ¿no me crees? te lo muestro en estos momentos en estos momentos chicos les presento un Yopuka muy muy sencillo para todos los incrédulos nivel 86 estamos en el servidor touch con mi hermosa Benética Benética para los que no hayan visto link en los comentarios la armé desde nivel 0 en una guía muchos me han dicho Virgina es que tú no armas guías más que con experiencia por 4 bonus pack su puta madre chicos Benética nuestra hermosa Benética véanla sencillita no tiene DOFUS ni uno ni un solo trofeo tiene un set realmente sencillo un TOAT con 72 agilidad un bastón con 30 agilidad recetas asociadas hay pendejo no hay recetas vamos a ver su set le da bonus agilidad una caja de TOFULOPUB sencilla un pavo ébano que me costó 50 mil camas de nivel 100 en este servidor un set realmente sencillo lo estás viendo tú en pantalla ¿cuánto tiene agilidad base? 40 podré subir solo a 60 ¿por qué no? y 500 agilidad ¿cuántos daños tenemos? 10 y 13 generales ahora acompáñame a ver qué tan rápido puede ganar un personaje armado tan sencillo y barato andamos en una pelea igual chicos aquí en Abracnios el mapa no es de todo igual pero vean ¿ya vieron cuándo estoy bajando? así es bajas casi lo mismo chicos miren bajo casi lo mismo lastimosamente aquí el mapa no me ayudó como quisiera pero aún así suficiente ejemplo para que sepan qué personaje es desde la gatita hasta la yopuka puedes saber que un yopuka tienes tres elementos para hacerlo rápido desde inteligencia con destructoras desde fuerza con espadas yopukas hasta agilidad con celestiales el yopuka es un personaje muy muy bueno para ponerte a matar aquí y tienes que tener mucho cuidado además porque recuerda que la espada celestial te golpea a ti primero así que tienes que cuidarte como verán ahora si lo que quieres es un yopuka de fuerza a nivel 80 te dan la espada yopuka si lo enfocas solamente a full fuerza y le pones por lo menos unos 500 vas a bajar igual 350 con espadas igual con el de inteligencia si lo haces de inteligencia le pones un set enfocado a fuego desde el nivel 60 ya estás bajando destructoras de 300 solo es ponerle mínimo unos 500 del estatus requerido va ahora si estás todavía aquí y no te has ido y te interesa seguir viendo cómo farmear rápido aquí con la puerta de virgil cuáles son para mí los mejores personajes que te los estoy enseñando dale like si uno lo sabe ahora pandilla así es en el puesto número 3 tenemos sin lugar a dudas a nuestro hermosísimo okras de agua para mí los okras de agua son uno de los personajes más veloces en ganar peleas el pequeño defecto que tienen los okras de agua es que para poder explotarlos muy muy bien tienen que ser mínimo nivel 180 ¿por qué mínimo nivel 180? porque el nivel 180 tenemos la inmovilizadora el 6 que nos permite ah cabrón esa es la inmovilizadora pendejo ya estaba pensando la ralentizante ya estaba pensando miren al nivel 5 1 por turno al nivel 6 2 por turno y ese está nivel 180 ese es uno de los pequeños detalles que tienen un okra de agua que hasta nivel 180 podrás explotarlo como realmente se debe y donde realmente tiene su poder donde miren puedes ponerte a farmear realmente muy muy rápido de muchas formas puedo tirar ahí de estas flechitas aquí estas flechitas o pegarme a mí mismo con esta otra flechita pero siempre recuerda agarrar mapas cortos el truco del farmeo rápido es agarrar mapas chiquitos como ahorita agarré un mapa medio grande me estoy tardando y claro que si lo que quieres es farmear necesitarás primos si o si nunca te preocupes por la vitalidad cuando farmeas el secreto es terminar rápido las peleas si te quieres curar sin gastar equipar y te curas un poquito más va ahora porque el okra está en puesto número 3 y no en puesto número 2 o 1 sencillo porque el puesto número 2 quien creen que es así es chicos para mí el puesto número 2 es un okra de inteligencia chicos ahorita lo voy a hacer un poquito de inteligencia realmente no voy a hacer muchos cambios cambios sencillos solamente para que lo vean chicos y por qué para mí un okra de inteligencia es mejor que el okra de agua simple y sencillamente porque el okra de inteligencia puede así es chicos un okra de inteligencia puede ya lo descubriste desde nivel 90 matar rápido por ejemplo vamos a ver la explosiva nivel 90 te lo dan 22 a 26 lógicamente tú lo vas a tener nivel 5 27 a 31 puedes pegar dos veces desde la primera el rango es el mismo solo aumenta el daño un poco al nivel 6 aumenta una casilla de más y es todo 190 entonces desde el nivel 90 armándote un bueno okra con unos 500 de inteligencia podrás matar muy rápido de hecho yo ahorita te pondré un ejemplo con un set improvisado que es lógicamente de mi feca y con explosiva al 1 vamos a ver con qué rapidez matamos para mí uno okra de inteligencia se queda con el puesto número 2 por simple y sencillamente que son muy rápidos vean cuánto estoy pegando ni siquiera tengo puntos a inteligencia o sea me podría poner 300 de inteligencia y bajar monstruosamente más pum desde nivel 90 puedes armar un buen okra de inteligencia y créeme matar muy 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 rápido estos personajes son natos para matar rata negra y labiar o en abracios oscuros o simplemente para venirte a farmear objetos por qué no realmente puedes ir a muchos lugares a farmear chicos desde nivel 90 si no te gusta eso puedes venir a sacar cocos aquí a la isla de mon que también es un proceso muy rápido y divertido y no olvides traer a tus primos yo por ejemplo aquí podría hacerlo con el set de agua pero les muestro con inteligencia más o menos como es la rapidez ahora ustedes quién creen que está en el top 1 para mí el supremo personaje más poderoso para farmear yo sé que el top 2 yo sé que el top 2 empató el okra con el mismo y yo sé que muchos podrán decir Virgil unos a modas de inteligencia también es muy rápido para farmear sí con los golpes cruji pero se limita un poquito más y tú podrás decir es que el yopuka también se limita pero la ventaja del yopuka si saben cuál es o no si no es se los voy diciendo es que lo puedes hacer de tres formas diferentes si tiene los tres hechizos diferentes por ejemplo miren aquí el okra un mapa rápido pum se los tumbó luego al que sigue pum se los tumbó y listo terminas pelear rápido gracias a tus primos aquí y cada quien saca un coquito de 50 mil camas al 100 aproximadamente no se dejen llevar a veces por el premio medio precio medio porque siempre la gente pone a malbaratar sus coquitos ni tampoco piensen que les estoy enseñando una guía ah no si están 40 mil una guía de que drupear no les estoy enseñando una guía de farmear que para mí cuáles son los personajes que más rápido pueden farmear y ahora se viene en el top 1 para mí el supremo personaje para farmear rápido en todo Justouch y para mí mi personaje favorito quien creen que sea así es pandilla para mí el personaje por excelencia el mejor que existe es el feca de inteligencia es el mejor chicos el mejor personaje que existe para farmear rápido para mí mi favorito tiras glifo todo se va muriendo ojo que aquí no se murió de una debí haber sacado los dos glifos y haberme fijado pero no pasa nada con todo lo demás siempre evita lo que acaba de suceder en este momento el secreto de un buen farmeo es matar rápido los monos que invocan porque si no matas rápido los monos que invocan las batallas se tardan un poquito más pueden ser segundos o minutos yo sinceramente prefiero matar rápido por ejemplo además una de las ventajas que tiene este pinche feca son los retos este tipo de retos que salen muy muy seguido y no nomás puedes matar a brácnidos también puedes venirte a matar realmente rápido bueno por ejemplo aquí no voy a matar a la tortuga nomás para hacer el reto ah si se murió o sea puedes matar muy rápido en mon por ejemplo también puedes venirte a crujibolas que nunca faltan con un solo glifo se los dejas y listo y puedes pensar Virgil tu feca es nivel 200 y tiene 1600 de inteligencia créanme no pasa nada chicos desde nivel 70 desde nivel 70 con que le pongas unos 500 de inteligencia 600 personaje de pelea muy importante y el scroll está muy barato si no lo puedes googlear pues ponle todos los puntitos al nivel 70 ya tienes 220 de inteligencia si no me equivoco más o menos más el set un set que te dé 300 de inteligencia súper fácil un sombrero de jalato real ya te está dando más de 80 85 de inteligencia es muy económico ponerte un set block guinda recuerda que lo que queremos es farmear rápido desde nivel bajo este es otro buen ejemplo si ya quieres durpear unas cositas un poquito más difíciles con más vitalidad o simplemente venir a aleviar puedes matar rata negra miren muy rápido y fácil con un feca de inteligencia también puedes hacerlo claramente no estoy diciendo que no con un fec digo con un okra de inteligencia o un así es yopuka de inteligencia ya que pues tienen resistencia a tierra para el yopuka tienen debilidad de aire también puedes matar con un yopuka de aire y donde queda aquí el okra de agua los matas rapidísimo super rápido y el gato con el gato es un poco más difícil pero no imposible puedes hacerlo recuerden que para un buen farmeo la velocidad lo es todo todo puedes matar 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 traes los personajes que quieras si lo haces ahora si quieres matar una cosa un poquito más tardada o difícil como en esta zona chicos los típicos abracnidos oscuros aquí no le gusta rupear brotes oscuros que es de lo más hermoso porque se vende se hacen set ancestrales para ser roble blandos etc primero se identifica un buen mob aquí hay uno y lógicamente traerte 7-8 primos ahora esto explica también para okras de inteligencia vuelvo a lo mismo para todos los personajes pero porque es mejor un feca sencillo el glifo la expansión la tiene mejor y aquí hay un punto que todavía no les había enseñado este ay pendejo déjenme localizar bien donde se pone creo que aquí no era es acá este glifo es mágico miren la magia el problema a veces es aquí esos abracnos hacen que se tarde la partida un poco y más que nada cuando empiezan a invocar se hace un poquito más larga sin contar de que si llevas primos o amigos que no pasan turno eso afecta también por eso siempre también llevarlos si se puede con poquita vida y terminar rápido yo aquí hay un truquito que utilizo mucho con los personajes de inteligencia no nomás para la feca que es culminación dependiendo el caso me teletransporto y doy fulminación o si tengo muchos a mi alrededor doy una fulminación por ejemplo aquí la puedo aplicar aquí aunque todos iban a morir pero no más para darles un ejemplo ahora los que siguen en morirse aquí quedó un abracno vivo pero realmente no es como que nos atrase mucho este abracno se nos va a atrasar y el de acá no se va a morir pero los demás van a morir van cayendo como moscas estas son unas peleaditas un poquitito más más larguitas casi nada pero realmente la recompensa lo vale chicos y como si nada les aviso esto es para farmear ahora esto ya es para niveles más altos claramente no es para que traigas a tu feca nivel 70 que es lo que yo te estoy enseñando farmeas 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 y para los que han llegado a este punto y no saben que es farmeo chicos farmear es simplemente producir sets así es además de que este tipo de retos son fabulosos cuando traes a tus 8 personajes para matar rápido y se van muriendo poco a poco recuerda chicos que yo estas ya las hago con mucho cariño con mucho amor para ustedes no las hago para que las critiquen y se pongan a llorar de que no tenemos tu nivel no tenemos tus camas no tenemos tu sed ya les di un ejemplo con el yokuka a nivel bajo yo quisiera haberles puesto un ejemplo con un feca nivel 70 uno que era nivel 90 etc etc un gato pues ahí estabas a 136 pero pues no es posible el tiempo de hecho este video créanme que me costó mucho trabajo se los hago con mucho cariño para enseñarles muchos ya sabrán todo esto pero no todos lo saben no todos nacen enseñados no todos tienen el mismo tiempo jugando así que no seas malito regálame tu like déjame tu comentario recuerda que lo hago con cariño y saben que aquí en la puerta de Virgil se va a dar tolerancia a los tóxicos cualquier pinche comentario tóxico ni les contesto ni los leo en cuanto veo pinche Virgil no mames no tengo tus camas no tengo tus sedes Virgil es que tú eres bien promo los bloqueo la verga va la ley de Virgil te chingas o te jodes los quiero los amo los adoro que los chupo en oro saben que este canal no es nada sin ustedes cada suscriptor gente vista que está aquí es por ustedes porque ustedes me ayudan a compartir su video a comentarlo a contarle a sus amiguitos amiguitas del contenido que se sube aquí y recuerden que los quiero un chingo lo repito mucho porque por aquí es lo único que pasa el amor que siento incondicional por ustedes y no soy puto todavía wey ay Leslie no sientas celas estos consejos yo se los doy de todo cariño de mucho corazón espero les haya gustado espero lo tomen para bien y no para mal y todo se puede chicos todo se puede hasta la próxima y vamos a comer huevos